Noticia de última hora, se ha dado a conocer este 29 de agosto que la famosa actriz surcoreana Juju Ien perdió la vida a sus 27 años de edad. Una talentosa actriz quien protagonizó grandes producciones como Big Foutest y Joseon Survival Period, entre muchas otras más. Ahora ya no la tenemos presente en este mundo luego de este triste suceso. ¿Pero qué fue lo que pasó? Vamos a conocer todos los detalles. Pero antes de continuar, recuerda darle like a este video, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti. Juju fue una exitosa joven actriz nacida en Corea del Sur en el año 1995. Estudió en la Universidad Nacional de Corea de Artes Yonihihua y a lo largo de su carrera logró protagonizar diferentes producciones, de las cuales la mayoría tuvieron éxito en su país de origen. Uno de estos programas fue Big Forest, programa en el que debutó. Su último trabajo se llevó a cabo en su participación en Joseon Survival Period, junto con la participación de Kang Higuan y Seo Hizuk. Pero lastimosamente este 29 de agosto del 2022 la actriz surcoreana fallece a sus 27 años luego de escribir una carta y haberse quitado la vida. La noticia, según algunos medios, la dio a conocer su hermano a través de la cuenta de Instagram de la intérprete, al tiempo que compartió la carta de la joven con sus últimas palabras. En dicha carta, Juju Yen se disculpó con su familia y se despidió, al tiempo que pidió que no busque culpables. Asimismo, recalcó su pasión por actuar, pero lamentó que esa triste vida no era sencilla. Tener algo que quieres hacer es una bendición, pero me di cuenta de que solo querer hacer esa cosa es una maldición, agregó. Otra cosa que señala la carta de Juju Yen es que la joven actriz le gustaría ver a muchas personas reunidas en su funeral. Su hermano detalló que el funeral se llevará a cabo el 31 de agosto en el hospital de la Universidad de Aho, Su Bon Si, Yeong Guido. Así como también, Juju Yen pidió comprender los motivos que la llevaron a suicidarse. Ella ruega a sus padres no llorar tras su muerte, así como agradeció que en vida la amarán y el aprecio que le tuvieron todos aquellos que la conocieron. Nuestras condolencias y muchísimas fuerzas para sus familiares y amigos. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios, recuerda darle like al video y suscribirte al canal, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.